¿Usted cómo se hizo Gnóstico? ¿Recuerda? ¿Cómo y cuándo se hizo Gnóstico? ¿Cómo fue su transformación personal, el descubrimiento de... ¿Qué factores personales le llevaron a esta forma de...? Yo fui un, desde niño, incredo en cuestión de religiones no pertenecía ni a la católica ni a ninguna religión puesto que desde muy niño me llamaba la atención mucho, mucho a mí y hasta meditaba de 4 o 5 años en lo que es la naturaleza me ponía bien las rocas, los árboles gigantes, el agua, los ríos y me decía una pregunta, bueno, esto no lo puede hacer ni mi papá, ni mi mamá ni mis hermanos, ni nadie, Dios y la Virgen eso era algo que lo tenía yo grabado dentro de mí y por eso no me convencían ni los santos de iglesia ni las religiones, nada de eso puesto que para mí la iglesia mía era de alto superior como son las ángeles, la jerarquía divina, Dios entonces esas preguntas me las hacía yo siempre hasta que llegó el momento en que crecí, me convencí en un hombre adulto un tipo de la calle abrivole, tuve todos los vicios y tengo todavía porque todavía no soy sin embargo cuando apareció la primera obra del Maestro Samael que es el más sencillo respecto cuando leí el primer párrafo dije esto sí me gusta y aquí sí me voy a meter más sin embargo el Estado mío pues era un tipo no era ateo porque sí creía en Dios y en las herarquías superiores pero en el campo ya religioso y no tenía ninguna religión entonces entró con cantidad de dudas y por tanto engaño que ha habido dudaba mucho de Maestro Samael aceptaba lo que veía en el libro pero dudaba de la jerarquía del Venero de Maestro Samael entonces me habilié voy a decirle incondicionalmente como un detective para fiscalizar la vida del Venero de Maestro Samael su vida física sus movimientos qué movida debería yo hacer rara para tirar lanzarme a una campaña contra él retirarme la dosis y asociar a la gente que estaban rodeándolo que no lo hicieran porque no lo disfrutaban por cual pero a través de los pasados meses el año y yo fui cansado de muy de cerca a él sus habitaciones todo, todo, individualmente fui encontrando un hombre virtuoso que no le encontré falla por ningún lado ni le mataba respecto a las mujeres no explotaba a nadie curaba el enfermo gratuitamente en fin, una cantidad de cosas y todos los días nos daban enseñanzas nuevas entonces me fui quedando el recreo mañana pero siempre con mis mis famosas dudas no se me borraron en todo así es uno y ya cuando él nos entregó prácticas tarde o compartido a estar entre los estudiantes ahora empecé yo a a practicar hacerse prácticas con él únicamente para comprobar si el Maestro se amanecerá un verdadero Maestro o era un capuclaro todo el fin se atarra tan fuera del cuerpo físico existía yo lo mismo por dudas en realidad pude comprobar ya en una forma muy consciente que era una jerarquía que era un veneno del Maestro lleno de sabiduría lleno de sabiduría de poder que él nunca bautizaba el poder de nadie sino todo el beneficio de los demás voy a contarles algo por ejemplo que que en el camino lo vi y le vi muchísimas cosas a ser sorprendentes por eso se desvió una casita de el casita de paja de campo se desvió yo corría 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 una casita para tirar agua en fin se formó entonces tranquilo no pasa nada ponga bien cuidado sacó el puro de la mano así y quedó apagado el fuego totalmente entonces todo esto ya le puede darlo a uno con aquella confianza ¿no? otra vez prendí una lámpara de gasolina en Coleman llena de gasolina alguien estaba haciendo gasolina y otro rimó con una vela prendida y se entendió entonces el maestro estaba sin cabeza eh conversando con un cuerpo aquello llamas marcó el precio de la casita que era de paja entonces claro nosotros se reunieron a buscar agua o como apoyar entonces llegó y se lanzó estando sin cabeza se lanzó entre las llamas o sea él cayó encima de la lámpara vimos que la llamas lo abrazaron a él el quedó entre las llamas y se apagó quedando la gasolina en un bote que había quedando la gasolina entre el tanque de la lámpara y se apagó y se mueve el reactor está quemado pero a mí lo dijo que tenía que quemarse que había apoyado o que arruzcaba el cabello ni una pestaña ni nada que arruzcaba que eso lo comprobamos todos los miembros que había como unos sesenta personas en esos momentos comprobamos que no le había pasado ni un cabello sin vieja se había quemado entonces nos dio pruebas de su poder que siempre lo solicitaba para bien de los demás nunca lo vimos que se había consultado poder para el país yo creo que siempre es para servirle a la humanidad todo este ejemplo nos ha sido al inquieto al grupo que estamos cuidando el poder como ejemplo y seguimos en la práctica en la lucha para seguir el mismo camino o sea por eso estoy en el movimiento por miles de comprobaciones pero entonces es un poco como base de mi comienzo me he metido yo a esta enseñanza a practicarla y a mi comienzo el maestro como se llama Samuel 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 a un peor figura en la Apocalipsis como el quinto ángel una cuestión al fin a un peor